¡Hola, hola gente! ¿Cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en Black Desert Latino y en esta ocasión vamos a ver todos los eventos que han salido hoy 29 de julio del 2020. Así que ¡empecemos! Empecemos con el primer evento que se llama Descuento en Libro de Entrenamiento. Esto comienza el 29 de julio y finaliza el 12 de agosto del 2020. ¿De qué se trata este evento? Vamos a tener la oportunidad durante este periodo del evento de poder conseguir un 50% menos algunos libros de entrenamiento, de habilidad y combate en la pestaña de la tienda de perlas. Vamos a machucar lo que es F3. Ahora nos vamos a sugeridos y acá tenemos los libros de entrenamiento, de combate y de habilidad. Por ejemplo, acá tenemos un libro de combate de 5 millones. Este libro nos dura 10 horas. Tenemos acá un libro de combate también. Este cuesta 2 millones y medio, pero solo dura 5 horas. De ahí tenemos un libro de combate que dura 3 horas y por último un libro de combate que dura 1 hora. De ahí tenemos los libros de entrenamiento de habilidad, también de 5 millones. Este dura 10 horas, este de acá 5 horas, 3 horas y por último el de 1 hora. Estos libros, gente, solamente los podemos comprar una vez por día y solamente se pueden usar con un personaje de nivel 50 a más. Así que gente, si desean, pueden comprar estos libros de entrenamiento para que allí puedan leviar un poco a sus personajes y obtener algunos puntos de habilidad. ¿Cómo usamos estos libros? Vamos a tener que primero venir a una ciudad y tenemos que estar en la zona donde se encuentran estos muñecos de entrenamiento. Vamos a darle clic derecho al libro, lo usamos y acá nos sale la opción de machucar R para poder ya pelear con estos muñecos y así obtener ya sean puntos de habilidad o si no, experiencia de combate. Pasemos ahora al siguiente evento llamado Curset vs Black Desert. Esto comienza el 29 de julio y finaliza el 26 de agosto del 2020. Acá tenemos dos eventos, el primero se llama Cupones de los días viernes. ¿De qué se trata esto? Vamos a tener la oportunidad de conseguir algunos cupones en ciertas fechas para poder conseguir lo que es un ítem llamado moneda de pago. Les voy a poner acá, gente, las fechas para poder conseguir lo que es el cupón. Tenemos un cupón para poder conseguirlo el 31 de julio y así vamos a poder recibir dos monedas de pago. Después vamos a poder conseguir otro cupón el 7 de agosto, donde también vamos a poder recibir dos monedas de pago. Y por último tenemos el cupón del 14 de agosto, donde también vamos a recibir dos monedas de pago. Esos cupones, gente, ¿cómo vamos a tener que usarlos? Ni bien nos den el primer código del cupón que sería el 31 de julio, lo que tenemos que hacer primero es venir a la página de RedFox para poder ingresar nuestra cuenta de Black Desert. Una vez que ya nos hemos registrado, les voy a dejar abajo en la descripción un link donde los va a llevar automáticamente a esta página de acá para que aquí pongan el nombre del cupón. Aceptan la política de privacidad y luego le dan a canjear. Así vamos a poder usar ese primer cupón y vamos a poder recibir nuestras dos primeras monedas de pago. Ahora, gente, esas monedas nos van a servir para poder intercambiarlos por algunos ítems. Para eso tenemos que ir con el NPC llamado Alan Serving, que se encuentra en el pueblo de Tarif. Acá les voy a poner una imagen donde se encuentra exactamente este NPC. Una vez que lleguemos con él, vamos a tener la oportunidad de intercambiar estas monedas por los ítems que les voy a poner en una imagen. Por una moneda vamos a poder conseguir 10 piedras cron. Por 5 monedas vamos a conseguir un consejo de 40 fallos. Por 9 monedas vamos a poder conseguir un consejo de 60 fallos. Y por 10 monedas vamos a poder conseguir una caja de evento llamado Caja de Gratitud de Tarif. En esta caja de gratitud vamos a poder conseguir un libro secreto de luna vieja de 7 días, una bendición de camasilve de 7 días y 100 piedras cron. Pasemos ahora, gente, al evento 2 que se llama Misiones de Evento. ¿De qué se trata esto? Vamos a tener que realizar algunas misiones de evento, pero para eso tenemos que tener un personaje nivel 53 a más. Para poder ver esas misiones vamos a tener que machucar O. Vamos ahora a la ventana de nuevos. Y acá tenemos estas misiones llamada Evento Curset Niña Maldita. En total son 21 misiones de evento. ¿Y ahora qué vamos a poder ganar en estas misiones como recompensa? Vamos a poder ganar bastantes puntos de contribución. Además, un mapa de peregrinación y 10 monedas de pago. Ya saben que estas monedas las podemos intercambiarlas con el NPC llamado Alan Serving para poder conseguir allí algunos ítems. Para poder comenzar con las misiones, primero tenemos que llamar al Espíritu Negro. Nos vamos a Misiones. Luego nos vamos aquí a la opción de Evento. Y comenzaríamos con esta primera misión que se llama Llamada de Vipache. Así gente, estaríamos ya iniciando esta cadena de misiones para poder llevarnos todas las recompensas. Y listo gente, hasta aquí sería el video de hoy. Espero que les haya sido de gran utilidad toda esta información. El día de mañana les voy a traer las misiones de evento. Para que allí puedan conseguir sus 10 monedas de pago. Y también puedan conseguir bastantes puntos de contribución. Así que espero que ese video les llegue a ayudar bastante. Ya saben, cualquier duda que tengan o cualquier otro detalle que se me haya pasado. Lo pueden poner en los comentarios para yo tratar allí de ayudarlos. También si desean suscríbanse. Y también si desean me pueden apoyar allí con un grandioso like. Para poder subir poco a poco este canal. También gente, si desean compartan este video con sus amigos. Para que ellos también se puedan enterar de todos los eventos que han salido el día de hoy. Les mando un gran gran saludo a todos. Y nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Chau chau.